muy buenas chicos como están se me dio yo no me voy a ir y estamos en otro capítulo más de shadow of the townrider y vamos a continuar en el camino del jaguar vamos a bajar la prácticamente la mina está ahí nos digo la mina y a ver qué rollo uy mierda arley parece que había bienvenido a mi garro van a dar a mi árbol al agua parece porque la chica y se conozco otro camino y yo qué pedo nunca has estado ahí como un coño conoces el camino es súper extraño pero bueno no pasa nada supongamos que no nos está tomando el pelo no y que supongamos bueno no sabemos muy mierda una mano ya me lo sabía que iba a salir con algo como eso es parte del juego tranquilo nunca se activa a ese tiempo ah y es una manta raya ah 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 Ah, muertísima Adiós, el cuchillo Eso Adiós Vale La araña y la serpiente Imagino que la serpiente era la cosa esa del agua La raya Me supongo Era a lo que se refería Yona, llegué como a una especie de caverna Hay señales de que aquí ha habido gente ¿Yona? Arañita, 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 arañita Tienes cara de bonita Yona, si puedes oírme Creo que sigo en el camino En la prueba de la araña Subiré a la cima Imposible No puedo cargar más Ahora es una salida Todo lleno No tengo suficiente espacio para eso Interesante Una tumba de muertitos ¿Por qué no me extraña? Siempre hay cosas raras con esta gente, hermano Todo lleno No puedo cargar más Amor No puedo cargar más La prueba del águila ¡Qué increíble! Jonah, estoy en la siguiente prueba El águila, creo que está relacionada con el viento Continúo yendo al oeste Ahora voy descendiendo Hay un río subterráneo La fogata, ven ¿Qué hay al final de esta serie de pruebas? Ojalá sea la ciudad oculta, pero... ¿Qué más? Respuestas Espero encontrar respuestas Ya sé que voy a cambiar, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Para que si ya mató algo ya no me estén jodiendo. ¿Sigue en pie tras siglos de terremotos y tormentas? Pues sí, llegué en pie. Por eso se llama la prueba del águila, ¿no? Supongo. El problema ahora es cómo llegar allá. No es como que... Me serviría de escalera si fuera el sitio correcto. ¿De dónde se activará la maquinaria? Debo descender. Debo descender. Ay, ¿para dónde descendo a tu puta madre o qué? Debo descender. No sé a dónde vas a descender porque aquí no veo donde se pueda. No, definitivamente así, ¿no? Vale, es peor también entender a dónde. Creo que la regué yo. Creo que ya sé dónde estaba. Quise saltar directamente. No vi que estaba aquí esta de aquí. Igual servía que yo saltara así no pasaba nada, pero bueno. En fin. Ellos son los que mandan, yo solamente sigo las órdenes. Ok. ¡Mierda! Esto se va a poner muy feo. ¡Adiós, Lara! ¡Adiós, Lara! Debo desplegar los estandartes. Vale, creo que ya sé. Es posible que lo activaran manualmente. Nadie lo había visto. Se ve prometedor. ¡Magnífico! ¡Sí! Como tú no eras la que está jugando, cabrona. ¡Suscríbete! 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 Debe haber alguna manera en la cual nos amarramos esa algún lado. Debo desplegar los otros estandartes. Vale, pero no encuentro dónde poner la otra. Ahí te quedas. Bien, creo que ahora podré girarla. Bienvenido a mi garobapajaro a mi árbol. Debo subir de otra manera. Tal vez pueda trepar la maquinaria. En serio. Joder. Joder. Definitivamente tienes un problema, chica. Antonio. Antonio, por favor. Ay, Dios. Aguanten un segundo. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Debo seguir subiendo. Un ascenso más. Dale, lucha. Creo que desde aquí podré bajar hasta la cámara. ¡Ah, no! Me cuidas pues si salté. Un ascenso más. Creo que desde aquí podré bajar hasta la cámara. Voy a callarse conmigo. Con cuidado. Un ascenso. Un ascenso. Un ascenso. Ya superé la prueba del águila. Debo estar cerca de la ciudad oculta. Un ascenso. 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 Y hasta que dijeron no más. Un ascenso... Todo lleno. No puedo cargar más. Un ascenso. no, nada más es eso por arriba imposible, no puedo cargar más subes, baja, subes, baja, subes, baja, baja, sube pero yo había otra manera de subir por aquel lado no, aquí es para regresar pero para qué quería yo regresar ahí ni idea, pero bueno globos y llamas bienvenido amiga roga pajaro a mi árbol clara, pude cruzar estoy entrando a una caverna jonah maldición bienvenido a los que van llegando vale habilidades tenemos un punto nada más no tiene caso vamos a ver que podemos gastar que nos pueda servir pero si todo te pide dos puntos coño como voy a subir más si todo me pide dos puntos a seguir el camino bien debo tener más cuidado a la mierda a la mierda a la otra pero bueno pensé que sí llegaba pensé que sí llegaba estuvo cerca demasiado cerca diría yo demasiado cerca diría yo a la mierda y a la mierda y la mierda Ya casi llegamos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Un montón de muertitos. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Suscríbete al canal! Mañana comenzaré una investigación exhaustiva del lugar. ¿Hola? Todo lleno. No puedo cargar más. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. Bueno, vamos a avanzar con esto, tío, porque... Imposible. No puedo cargar más. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Hola? Yo te puedo ayudar. ¡Apártate! ¡No debes estar aquí! Escucha, sé que duele, pero... ¡Mierda! ¡Malpuchos! ¡Mierda! 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 ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Mataron a mi padre. Hay algo que quiero que veas. ¿Reconoces qué es? Eso es Paititi Ya estás aquí Paititi La ciudad oculta ¿Pero qué es este ojo? Es un paraje de muerte Y sacrificio ¿Crees que el artefacto está ahí? Seguramente sí Sí Los que han entrado jamás regresaron Debo intentarlo ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí Que pase Jonah ¿Estás bien? ¿Conoces al hombre? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te está buscando? Nadie más Buscamos lo mismo al parecer Te llevaré a la serpiente del ojo plateado Pero tu amigo se queda No llegarás muy lejos si mientes Y él no estará cómodo No tienen que hacerlo Está bien Me quedo Etzli Trae ropa para ella Uchu Acompáñalo Volveré en cuanto pueda Claro Un bonito lugar No hables Esto es increíble Esto es increíble Ah chile Me cambiaron hasta la ventana No No sé cómo te llamas Disculpa Por ser la líder de los rebeldes Debo tener cuidado Soy la reina legítima Un murano Etzli Todavía me debes un informe de exploración Sí, madre Esta mañana vi una cosa No sé Y el jacán discutiendo con su vecino Parecía enojado En cuanto me acerqué Guardaron silencio Y luego se echaron a ella Como si alguien hubiera contado un chiste Planea algo Buen trabajo Gracias, madre Pisa Todo lleno No puedo cargar más Como puedes ver En Paititi Los secretos dejan de serlo enseguida Si intentara desviarse del plan Te terminarás enterando Lo sé Vino a ayudarme a encontrar algo que perdí No tienes que preocuparte por eso A mi edad, papá también era explorador No era casador Los nuevos métodos de agricultura Que impuso la secta de Kukulcán Solo lograron destruir más cultivos Primero, el colapso de las colonias de abejas Luego, la ruina del campo de cacao La tierra está demasiado dañada Y lo único que crece es el maíz Es fofo Con tallos endebles Bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol O Paititi sufrirá Imposible No puedo cargar más ¿Qué tal, Kuali? ¿Qué tal? La secta está aumentando la vigilancia ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico Hermoso Hola El mercado tiene de todo ¿Edsy? Seguro que ha visitado muchos mercados ¿Afuera? Sí Pero el nuestro es el mejor Ya estamos cerca ¡Hakán! ¿Qué es esto? Sectarios Esperando que aparezca su deida Al llegar las catástrofes El dios Kukulcán debe sacrificarse Para alimentar al sol Si no, el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber El líder de la secta Quiere mi puesto Para intentar volverse un dios Espera poder renovar el mundo Como un paraíso creado por él ¿Renovar el mundo? ¿Qué? Ya... Antes oí esas palabras ¡Ahí está! Lo conozco Es el Dr. Domínguez ¡Admiren! El instrumento de nuestra unidad y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Al fin Se harán realidad Ellos ya lo llaman Kukulcán Pero su nombre real es Amaru Aquí fue donde nació Pero lo criaron Con mentiras Unos forasteros El pueblo cree en él Pero tú no Mi esposo Zahiri Era su hermano Tenían diferencias sobre el futuro de Paititi Cuando Zahiri falleció Amaru se volvió devoto a la secta Todos vieron la tormenta Y les preocupa que venga algo peor Les aseguro Que Paititi Va a perdurar Y crecer Por siempre Lo conozco bien Si Amaru triunfa Los que no estemos con él No veremos ese paraíso Acabará con los rebeldes No si no encuentran el cofre Sí La mejor opción es hallarlo antes Tal vez Amaru aún sea capaz de hallar Y muerto es lo único que va acá Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Suficiente Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance La justicia debe llegar a su tiempo No hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso Edsley Adelántate Nos vemos al borde de la montaña Ok Último aviso Vete Ve con Edsley Ese traje no te ocultará de esos guardias Obtendré el cofre Lo prometo Se te advirtió que mantuvieras la paz Solo fui a dar un paseo corto con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a ocurrir Yona, ¿puedes responder? Sí Ucho y yo acampamos Todo va bien Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulcán Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla a Paititi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir el cofre Antes de que ocurra otro cataclismo Pues nada A la ciudad Aquí está todo el camino Acá hay algo más Pero no sabemos qué Tenemos que ir para allá Pero bueno Vamos a ver si regresamos a vender algo Porque si necesitamos vender Había un mercader por aquí Creo Parece Beigua Se tensa, señor Sí Estoy listo No 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 Vamos a revisar un poquito aquí. Ah, vale, volvimos a revisar donde estábamos ya. Sí, entiendo. No, no, no. 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 Igualito a lo que lo entendí. Igualito, igualito. Me la llevo. 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 Yo... Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No tengo suficiente espacio para eso. ¿Alguien? Imposible, no puedo cargar más. Imposible, no puedo cargar más. Imposible, no puedo cargar más. Con el sol naciente llegaron guerreros forasteros a lomo de grandes siervos. Asesinaron a los líderes débiles y tomaron posesión de la tierra. No hay el pueblo. No logro descifrar el dialecto. No hay el pueblo, no hay el pueblo, no hay el pueblo, no hay el pueblo. No hay el pueblo, no hay el pueblo, no hay el pueblo. Vale, no quiero ir para allá, quiero revisar. Otro más, venga. Imposible, no puedo cargar más. Los protectores fallaron. Mami. Están condenados a recuperar lo que perdieron. Bonito nombre. Bonito nombre. Todo lleno. No puedo cargar más. Tzabna es el hijo del dios creador maya. Junabcu era el dios de la educación, responsable de la invención de la escritura y los libros. Esto lo convirtió en una figura clave en el desarrollo de la cultura maya. También era dios de la agricultura, la cual creó. Incluso presidía a los médicos, pues curaban a la gente con la ayuda de su mano al rojo vivo. Por lo general. La madre de pinches, el dios eran omnipotentes, cabrón. No logro entender lo que significa. Todo lleno. No puedo cargar más. No tengo situación. No hay suficiente espacio para eso. Me encantaría. No, ¿por qué? No. Si te preocupa, ¿verdad? Sí. ¿Desapareció? Muchas gracias. Fue una historia interesante. Un aldeano afirma haber visto a una extraña criatura en las calles. La siguió hasta un callejón sin salida, donde desapareció. Una ciudadana describió una experiencia similar en la ciudad superior. Al despertar, descubrió que algo intentaba trepar por una ventana de un segundo piso. Cuando le gritó, se cayó a la calle y desapareció. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! 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 Debe ser el templo que vi desde la orilla del río No hay o como ahí Sinceramente no hay o como Voy a revisar mejor Bien, a ver qué pedo Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Bueno, es que Engajámonos, ahí te voy Debe ser el templo que vi desde la orilla del río Ay no mames Este sí que va a ser difícil Porque no encuentro el riesgo donde agarrarme Debe ser el templo que vi desde la orilla del río Que no llego, no llego, directamente no llego Pero no sé por qué No tengo suficiente espacio para eso No sé si es que me falta alguna herramienta o algo Debe ser el templo que vi desde la orilla del río Ah, ya va Ah madre, no se veía esa mierda ahí Pero que no te iba a llegar No tengo suficiente espacio para eso Imposible, no puedo cargar más Unbats y Unchwen eran hermanos gemelos Hermanastros mayores de los más célebres héroes gemelos mayas Celosos de sus hermanos Los gemelos monos siempre hacían trampa durante los juegos de pelota Y los arruinaban con sus tácticas agresivas En represalia Los héroes gemelos los llevaron a un árbol que nunca dejaba de crecer Lo que impidió que Unbats y Unchwen descendieran Los héroes gemelos los convencieron de que podían usar sus cinturones para descender Pero esto resultó ser otra trampa Y los cinturones se convirtieron en colas Lo que convirtió a los gemelos mayores en monos No, 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 no Creo que llegué justo a tiempo Parece que los sectarios acaban de irse No, 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 no Hacme Ahem Oro tan fácil como quemar esa madre yo no sé por qué no lo quema ah 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 Fantástico Aquí debe ser donde hacen rituales para honrar al sol Cuatro espejos Este es el espejo niño Si caigo al agua, no duraré mucho Este es el espejo 2 Debo crear una trayectoria al espejo 3 ¡Suscríbete al canal! Debo trazar una trayectoria al espejo 3 Imposible, no puedo cargar más La canoa divina que transporta a las almas mayas a través del inframundo y hacia el cielo Es dirigida por dos dioses El viejo remero mantarraya se sienta en la parte posterior de la canoa Y maneja los deberes durante el día Mientras que el viejo remero jaguar se sienta en el frente Y se encarga del turno de noche Estos dos dioses simbolizan no solo... Debo trazar una trayectoria al espejo 3 Debo trazar una trayectoria al espejo 3 Creo que esta es la salida ¿En serio? Además yo pensé que tenía que saltar ahí adentro Pongo de noche Bueno, ya ni pedo No puedo cruzar Tendré que volver atrás Ah, Dios Joder Tendré que volver 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 No puedo cruzar Tendré que volver atrás Debo trazar una trayectoria al espejo 3 Imposible No puedo cargar más Y no puedo abrir estas cosas ¿Cómo voy a llegar a otro lado? Debo trazar una trayectoria al espejo 3 Esta es la salida Esta es la salida, me dijiste, ¿no? Esta es la salida Entonces, ¿qué es la salida? Entonces, algo no estamos viendo ¿Qué? ¡Suscríbete! Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. ¡Suscríbete! Cuatro espejos, cada uno con una marca distinta. Están numerados. Este es el Espejo 1. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. ¡Suscríbete! Ahora, yo lo que no entiendo es si puedo pasar por aquí. Debo trazar una trayectoria al Espejo 3. ¿Cómo llego a ese Espejo? No tiene sentido. Parece que esto podría ser una salida. Este es el camino para salir de la tumba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! Aquí debe ser donde hacen rituales para honrar al sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya. Creo que ya sé qué cosa es. A ver si así. No lo había visto. Tiene una cosa abajo esta mierda. No lo había visto. No lo había visto. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. No lo había visto. 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 No. No lo había visto. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. 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 Debo trazar una trayectoria al Espejo 3. Sí, ya sé que el Espejo 3, coño, pero... No veo por dónde, joder. No es que precisamente me estén ayudando... No es como que precisamente me estén ayudando mucho. Debo trazar una trayectoria al Espejo 3. Para mí que debo saltar por ahí, pero no estoy seguro. Debo trazar una trayectoria al Espejo 3. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. Debo trazar una trayectoria al Espejo 1. Ay, lo único que hace es bajar. Debo subir. Debo trazar una trayectoria al Espejo 3. Es la misma tontería, no tiene caso. ¡Suscríbete! Debo trazar una trayectoria al Espejo 3 Vale, parece que es ahí Debo trazar una trayectoria al Espejo 3 ¡Suscríbete! Debo trazar una trayectoria al Espejo 3 ¡Suscríbete! Debo trazar una trayectoria al Espejo 3 Ah, ahí va y se cae ¡Oh Dios, chicos! No se veía con... Debo trazar una trayectoria al Espejo 3 Y me caigo al agua Bueno, entonces no es aquí Este tampoco es Y ese tampoco es cualquiera puede... Ah, bueno, este es para regresar Espejo 3 Debo trazar una trayectoria al Espejo 2 No, ya sé que estoy haciendo mal Debo trazar una trayectoria al Espejo 2 No, este va acá Bueno, así está ahorita, así está ahorita, ¿no? No, así está ahorita, ¿no? No, no sé si es aquí Si es aquí, si es aquí Para que yo regrese Debo trazar una trayectoria al Espejo 2 Debo trazar una trayectoria al Espejo 2 Este es el Espejo 2 Debo trazar una trayectoria al Espejo 1 Debo trazar una trayectoria al Espejo 1 Debo trazar una trayectoria al Espejo 1 Vale, no es así, entonces Turquía, ya sé Debo trazar una trayectoria al Espejo 2 Debo trazar una trayectoria Al espejo 4 Ya Uy Dios Vale que me quedo Voy a saltar y llegar hasta allá No se vaya a caer aquí en el agua Pongo pausa tantito y voy al baño Vengo Debo trazar una trayectoria al espejo 4 Solo falta mover un espejo Todo espejo de mierda Va a ser un dolor de huevo Solo falta mover un espejo Este debe ser el espejo 4 Solo falta mover un espejo Ahora podré llegar al altar Ahora podré llegar al altar Compro una habilidad extra me imagino Debe ser muy buena Debe ser muy buena Porque para la madre Para ser dura Ahora a buscar como salir Hambre de batín Aumenta la cantidad de recursos Porque son otras reclutadas En cada puente Por el espejo 4 Había un vasillo Por el espejo 4 había un vasillo ¿Te vuelve por el mismo lugar? Bueno pues vale Aumenta las veces que murió La pobre Lara aquí ¿Te vuelve por el mismo lugar? ¡Suscríbete! 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 para acabar este capítulo por culpa de esa prueba. No vi si se podía subir más allá. Bueno, por aquí vamos al capítulo, chicos. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Uf, bastante largo este capítulo. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en el siguiente.